Así estamos, acá todas juntas, las mujeres, para conmemorar, mañana se conmemora el día contra la no violencia hacia la mujer. Y bueno, entonces, desde Pasteris estamos haciendo un trabajo muy lindo y bueno, quisimos abrirnos hacia la comunidad y nos parecía una buena convocatoria esta. Por supuesto, Lelino, siempre, las bellas artes, siempre están presentes y uno dice mural y te saltan y sí, dispuestas. Así que también la municipalidad que nos prestó este espacio y bueno, y con Social Lab también trabajando un poquito, que trabajamos con la agencia Pasteris. Y bueno, un trabajo bien interinstitucional que nos encanta y siempre pensando en la comunidad y en este tema tan importante y que nos interesa tanto. Y el Joya, bueno, sumándose también como empresa, pero con este compromiso social en la ciudad. Bueno, fue una idea en realidad que inició desde Yami, que trabaja con nosotros en la farmacia y la verdad que nos pareció una muy linda propuesta, un muy lindo aporte a la sociedad porque creo que realmente el arte sana, el arte cura y qué mejor que dejarlo expresado y compartirlo con todos los ciudadanos de Río Tarcero. Bueno, Lu, desde la escuela, desde Social, también participando en esto. Bueno, contanos vos un poco el tema del diseño, cómo fue elegido, bueno, cómo va a ir quedando. Sí, yo como alumna de la Facu quise representar también a las mujeres desde Social. Pensamos que en esta idea de que el amor libera, en esta lucha contra la eliminación de la violencia, queremos que las mujeres se liberen y por eso hicimos la idea de un dibujo de mariposas para que todos puedan venir, sacarse fotos y sentirse liberados en esta expresión. Bien, bueno, comenzaron hoy, ¿la idea es poder terminar mañana? Sí, el día es mañana, pero bueno, queremos que mañana ya esté plasmado este arte en las calles de Río Tarcero para que puedan empezar a sacarse fotos. Así que bueno, hoy iniciamos y hoy terminamos. Muy bien, bueno, la escuela que se ha sumado así, intercurso, se notan las caras, los rostros, bueno, voluntariamente, imagino en este tiempo también del año, la activa. Sí, por supuesto que ellos sin dudar se sumaron, agradecemos a Mariela Marzo, que está aquí también presente, a los profesores, a los alumnos que han venido de todos los cursos, así que estamos muy agradecidos por el apoyo.